Música ¿Cuántas tengo que hacer para que salga bonito? Yo ya acabé pero no Bien Digo que? Que se sirve en pocas digo Claro Su memita Ya acabo hace 5 pero sigue dándole ¿Tienes poca? No mas porque es guapo Al caña le queda Liviana esa eh Un rayito de eso 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 Un rayito de esto Un rayito de eso Un rayito de eso Venga ¡Tú! ¡Venga, venga! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!